El Cristo Rey Así como Brasil, como Río de Janeiro tiene su Cristo Rey, también Atlixco tiene su Cristo Rey Estamos viendo ahí al fondo por supuesto el Cerro de San Miguel Donde se lleva a cabo el Atlixcayot, ahí es la fiesta del Atlixcayot Y bueno pues aquí estaría, aquí veríamos al Popo de este lado Pero bueno con las nubes no nos dejan ver hoy al Popocatépetl Pero los saludamos por supuesto En estos rincones mágicos de Atlixco, gracias a Supermas por traernos a este En este momento nos vamos a la fábrica de alfeñiques ¿Quieres saber qué es esto? Bueno pues acompáñenos aquí en Atlixco Está Supermas apoyando por supuesto las manos artesanas Las manos que trabajan y las manos que hacen cosas maravillosas Acompáñenme Nosotros no tenemos la tradición de las calaveritas obviamente Pero las de azúcar, las que conocemos de azúcar Pero no tenemos por supuesto todas las figuras que tienen para lo que son todos santos Esta fiesta que hacemos los mexicanos, esta gran tradición que tenemos los mexicanos De hacerle fiesta a la muerte Y que empieza el 27 de octubre Empieza el 27 de octubre con los que no son bautizados Y de ahí bueno los ahogados, los accidentados, los niños, los adultos y los todos santos Y bueno precisamente los altares, las ofrendas que se ponen en Atlixco Tienen una peculiaridad Ya vimos por supuesto las velas escamadas Pero otra de las peculiaridades es precisamente esta que tenemos aquí Eli platícanos de esta tradición Buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Cómo están? Gracias por recibirnos Hola, buenas tardes, noches Mira me da mucho gusto que estés acá en mi hogar Y te des cuenta de las manualidades que hacemos Lo tradicional que es acá lo que es octubre Como ya sabes son dulces que se les donan a nuestros muertos Podemos encontrar mucha variedad Tanto en precios, en colores, en figuras y muchos modelos Es muy tradicional el borrego porque pues estamos en una zona No somos muy rural pero tampoco urbano O sea tenemos a nuestros alrededores mucha gente de pueblo Que es la que más nos compra este tipo de artesanías Utilizamos lo que es la azúcar glas Utilizamos azúcar glas, utilizamos el huevo Que utilizamos lo que es la yema Y unas pocas claras También utilizamos lo que son los colores vegetales Porque todo esto es comible Y utilizamos el limón El limón, el limón La azúcar glas se mezcla con un tipo de grenetina Tipo como a la goma Como hacen la gomita Que comemos la de dulce Y se mezcla con limón Es un azúcar que la masa se va mezclando ¡No hombre! Estoy viendo el burrito hasta sus cervezas lleva ¿Qué tal? Hasta sus cervecitas lleva el burrito ¿Cuáles son las figuras más socorridas? Aparte de las calaveritas Pues como bien lo dices Las figuras de los niños Si te das cuenta mía Podemos encontrar desde un elefante Una cochinita Un pollo Unos payasitos Los muy conocidos burritos Llenos de... Si te das cuenta O sea Vienen con su carga Tienen hasta su cerveza Que ustedes no lo crean Mira mi querido Lalo Tómale porque de verdad Tienen hasta su cervecita el burrito Tienen cargadas de frutas Y los angelitos Que en un altar Nunca puede Nunca pueden faltar Bueno Oye Y esto por supuesto Te lo comes hasta el 2 de noviembre Acuérdense que lo que se pone en la ofrenda ¿Y qué te dicen las abuelitas? No te lo comas Porque te vienen a jalar los pies Entonces Lo que se levanta La ofrenda se levanta hasta el 2 de noviembre Y entonces ese día Ya nos podemos comer Todas estas delicias Eli muchas gracias Muchas gracias por permitirnos estar acá Por este Compartir con tu familia Cómo elaboran estos alfeñiques Todas estas figuras hermosas Que tienen Bueno pues por supuesto Su gracia Y ese toque artesanal Y ese toque que ustedes le han dado De generación en generación Muchas gracias por recibirnos Aquí en esta casa De Atlixco El centro de Atlixco Donde se hacen los alfeñiques La familia López Luna Hoy nos recibió Y nos enseñaron a hacer Estos Estos que son los alfeñiques Y que se ponen En los altares Y en las ofrendas En este mes de octubre Y en todo lo que son Las fiestas de Todos Santos Estos que son los alfeñiques Estos que son los alfeñiques Estos que son los alfeñiques